Tu mañana, by Cachicha. De la liberación dominicana, porque dijo en el día de ayer que ellos nunca, nunca, nunca apoyarán al partido de la liberación dominicana, pero también se le fue un poquito ahí el freno cuando dijo que ni que, dice, si ellos quedan en segundo, es decir, el PLD, perdieron las elecciones, esa fue la información que salió. Si quedan en segundo, perdieron las elecciones y no pueden contar con la fuerza del pueblo, pero entonces también dijo que si ellos quedan en segundo lugar, que ellos no aceptan el apoyo del partido de la liberación dominicana, entonces totalmente desacertado, porque entonces tú nos muestras lo que es una vocación de poder, ¿entiendes? Y hay que recordar que ya una vez por no estar de acuerdo con vos, él, Toñito Abreu, Vicente Bengoa, se marcharon del PLD en una ocasión. Entonces yo creo que ya el decir que si ellos quedan en segundo, eventualmente no aceptan un apoyo del partido de la liberación dominicana, es salir totalmente del contexto de lo que es la política, del contexto de lo que es la vocación de poder que tiene que tener cualquier organización política. Entonces, miren, en cuanto, mi comentario en el día de hoy va muy marcado entre el Congreso y la comunidad que vive en el exterior. Entre el Congreso, porque el Congreso fue escenario este fin de semana, Dios nos ha dicho bochornoso, tras no poder ponerse de acuerdo el viernes pasado con la aprobación o la extensión del periodo de emergencia que el gobierno solicitaba unos 25 días, y que al final se terminaron aprobando 12 días, pero 12 días aprobados de manera tortuosa, porque incluso hay unos diputados de la oposición que dicen que fueron engañados porque se les pidió que pusieran en la agenda el asunto del 30%, luego que después se llegó a un acuerdo y dos diputados de la fuerza del pueblo, no recuerdo el segundo nombre, pero entre ellos está la diputada Gilda Moronta de la Vega, se dicen que con el voto de esos dos de la fuerza del pueblo fue donde pudo pasar el proyecto de ley que extiende a 12 días el estado de emergencia, y que entonces, y que entonces que inmediatamente se aprobó, entonces cerran el Congreso, cerran la Cámara de Diputados. Entonces ahí fue lo que dijo Botello, una expresión que yo digo mucho, dice que no cubiaron, dijo Botello ese día que lo cubiaron, y justamente el viernes había dicho yo que hasta Jesucristo lo habían cubiado. Entonces, mira, ¿qué es mi llamado? Nosotros estamos de cara a las elecciones y la sociedad dominicana está muy concentrada solamente en el nivel ejecutivo, en el poder ejecutivo, en las presidenciales. Gonzalo, Luis Abinader, Leonel Fernández, la gente está concentrada en esos tres candidatos, pero estamos de cara, señores, a unas elecciones congresuales también, donde vamos a elegir unos treinta y tantos senadores y unos doscientos y tantos diputados. Y la gente aquí le ha dado de lado de eso, miren. Aquí se ha criticado bastante e incluso se llegaron a mofar de la expresión del presidente actual, Daniel Medina, cuando dijo, yo quiero mi congreso. Y la gente hasta lo relajaba, yo quiero mi congreso. Pero déjenme decirle lo siguiente, en un país con niveles de institucionalidad tan débiles como lo que tiene la República Dominicana, un gobierno alzarse con la nominación presidencial, con un Senado y una Cámara de Diputados en contra, eso es una catástrofe, eso es una situación insoportable desde el punto de vista institucional, porque ustedes se imaginan que el ganador, yo quiero imaginarme este ejemplo, que quien resulte ganador de las presidenciales sea Gonzalo Castillo y el Congreso, en su mayoría, esté conformado por el PRM y la fuerza del pueblo, y esto hagan mayoría como lo tienen ahora mismo en la Cámara de Diputados, el caos que representa para un presidente de la República manejarse en la administración pública con un congreso anacrónico y anárquico como lo que estamos viendo ahora mismo, que está aconteciendo en la Cámara de Diputados, porque ahí lo que hay es un caos, es decir, el raciocinio allí no es una Cámara de Diputados o un Senado con avances institucionales como los Estados Unidos de Norteamérica, que aunque tú obedezcas a una causa política, tú siendo demócrata, y quien está mandando en este momento son los republicanos, en este caso Donald Trump, si lo que está proponiendo el presidente de los Estados Unidos va en bien de la ciudadanía, de la gran mayoría, pues aunque usted sea demócrata y él republicano, usted vota en favor de eso, pero eso no es lo que tenemos en la República Dominicana, aquí lo que apostamos es a que quede mal el presidente de la República que esté a la sazón, porque nosotros somos la oposición, es verdad que debe de haber un equilibrio, pero debe de haber un equilibrio cuando existe raciocinio, cuando existe la autocrítica, cuando existe la reflexión en los seres humanos que están ahí dentro de ese congreso. Por ejemplo, estamos abocados ya apenas, hoy estamos a primero de junio, faltan un mes y cuatro días para las elecciones, y tienen que saber los dominicanos de las distintas provincias, pueblos de este país, a quienes van a elegir como senadores y a quienes van a elegir como diputados, y tienen que saber a quienes van a elegir porque les puede pesar. El compromiso de un gobierno, de un presidente de la República, está muy de la mano con el primer poder del Estado, que es el poder legislativo, no es el poder ejecutivo. Es decir, como manda el ordenamiento democrático nuestro, constitucional, el primer poder del Estado es el poder legislativo, y un poder legislativo en las manos de una oposición anacrónica y anarquista. Eso es un tremendo peligro para el desarrollo que hemos tenido hasta el día de hoy en todos los niveles de la vida nacional. Porque si bien es cierto que hemos sido ejemplo de un gran crecimiento económico sostenible en el tiempo, por más de un 5%, ha sido también porque se han posibilitado políticas desde el Congreso Nacional que ayuden al Ejecutivo a ese desempeño. Por último, y brevemente, quiero referirme a los hermanos que viven en la diáspora. La gente que aportó el año pasado 7 mil millones de dólares a la economía de la República Dominicana, que junto al turismo, que también aportó unos 7 mil y tantos millones de dólares, son quienes más soportaron esta economía. Y por eso estamos sintiendo ahora este resquebrajamiento económico con la fluidez del dólar. Es decir, no estamos teniendo dólares, porque se han caído esos dos renglones fundamentales, a parte de las exportaciones de zonas francas e industriales y la inversión extranjera que viene para la inversión en grandes proyectos de distintas índoles, proyectos hoteleros, proyectos de energías renovables o cualquier tipo de energía eléctrica que se produzca aquí en el país, de la construcción también en términos ya inmobiliarios. Todas esas inversiones son quienes traen los dólares a la República Dominicana. Entonces, yo quería decirle algo a nuestra diáspora. Aquí hay mucha gente que se ha encargado de decirle a la diáspora que no tiene mucho, que tiene contacto a través de los medios de comunicación, pero que hace tiempo no viene a este país. Le han pintado a este país como que este país se ha estado derrumbando. Le han pintado a este país. Y sin embargo, esa gente tiene que sentarse a analizar que el crecimiento económico-visual a nivel de que las grandes plazas que se han construido en este país, un ejemplo de eso es la plaza Agoramont, el Blue Mall, 360. ¿Qué otra plaza se me queda aquí? San Bill. Todas estas grandes cadenas de supermercados, downtown, señores, eso obedece a un clima de inversión positivo que ha habido en la República Dominicana en estos últimos años. Y esas plazas se han construido en los últimos 8 años o 12 años de este país, de este gobierno, del Partido de la Liberación Dominicana. Todos esos grandes concesionarios que tienen aquí en la República Dominicana de vehículos exclusivos, todos esos carros que ustedes ven aquí, los grandes dealers, toda esa avalanche que hay, se venden en este país porque aquí hay un clima de inversión positivo, económico. Ahora estamos en medio de una crisis. Si ustedes vienen aquí, se dan cuenta que ya los campos de ustedes no son los campos que ustedes dejaron cuando salieron de este país. Ustedes tienen sus campos asfaltados, ustedes tienen sus campos con energía eléctrica, ustedes tienen sus campos con acueducto. Y aquí en el Distrito Nacional también, cuando usted viene aquí a la República Dominicana, nosotros construimos otra extensión del metro, nosotros construimos teleférico, nosotros también hemos ampliado, ok, está nadie conectado, nosotros hemos ampliado toda una gran infraestructura a nivel nacional, construcciones de presas, construcciones de complejos habitacionales, esta gran cantidad de construcciones de escuelas, en fin, todo lo que se ha construido en este país, todo lo que hemos avanzado es en estos gobiernos. Sin embargo, sin embargo, finalmente, sin embargo, lo que ustedes reciben de allá para acá es como que este país se ha estado derrumbando. Y por eso, mucha gente entiende que le teme al voto en el exterior, que el PLD le teme al voto en el exterior. Pero sería bueno que ustedes se cercioren bien qué es lo que realmente está pasando en República Dominicana y qué le han vendido los jinetes, los jinetes del apocalipsis y de la destrucción de la República Dominicana. Gracias a todos. Tu mañana. Bye, Cachicha.